La actividad consiste en una capacitación para estudiantes avanzada en la carrera de abogacía que tiene que ver más que nada con el desarrollo de las destrezas de litigación oral. Particularmente en la ocasión van a ser de carácter penal, entonces van a trabajar sobre casos penales. Entonces a partir de la iniciativa de los profesores del taller, particularmente dos de ellos, Francisco Grego y Joaquín López, se idearon estas primeras jornadas regionales. ¿Por qué? ¿Por qué regionales? Porque involucran a universidades de la zona, de la región, particularmente hoy y mañana en UCU habrá gente de Corrientes, de Córdoba, de Santa Fe, de aquí de Concepción del Uruguay, obviamente, y de Provincia de Buenos Aires. Las actividades están diseñadas de modo tal que los chicos, los estudiantes, las estudiantes que vengan hasta Concepción del Uruguay, puedan litigar casos penales como si fuesen abogados y abogadas de la profesión. Particularmente se hace tres audiencias en el día de hoy viernes, tres mañana a la mañana del día sábado y por la tarde del día sábado otras tantas. Y particularmente son audiencias que tienen que ver con una modalidad que es la audiencia preliminar de juicio, y después hay juicios comunes, esto es presididas y resueltas por jueces técnicos, que son jueces de verdad que van a venir a colaborar, y tres juicios por jurado, obviamente simulacros de juicio por jurado, también con participación de jueces técnicos de la actividad cotidiana de Entre Ríos, jueces de la provincia de Entre Ríos, y jurados populares que han sido ubicados en la ciudad y el departamento, de lo más diverso que se pueda ubicar, esto es de distintas profesiones, cumpliendo en lo que se pueda, más allá de que es un simulacro, con la ley de jurado de la provincia de Entre Ríos. Entonces, el simulacro de juicio por jurado va a ser muy, muy parecido a lo que la vía real, un juicio de jurado en Entre Ríos. Los chicos básicamente litigan conforme reglas de litigio que se les han ido enseñando en la facultad, y tienen a su vez evaluador, es decir, cada audiencia que se haga, cada chico o chica tendrá un evaluador que va a verificar su intervención y al final hace una devolución. Con eso se cierra el ejercicio, entonces los chicos ahí pueden observar, independientemente que después se van a poder ver, porque se graba todo, cómo ha sido su desempeño y en qué hay que profundizar el aprendizaje y en qué están por la buena cena. La verdad, una experiencia maravillosa, no solo para nosotros, sino para nuestros alumnos. A este encuentro trajimos alumnos de tres sedes, de Resistencia, de Corrientes y de Curuzú, entre todos 15 alumnos. Es invaluable poder asistir a este tipo de encuentros, lo cierto es que todos aprendemos, incluso nosotros que ya somos docentes de la carrera y que enseñamos litigación, nunca dejamos de aprender y estas instancias son muy enriquecedoras y nuestros alumnos, ni qué decir, están felices de haber pasado por esto. ¿Sus alumnos ya habían participado en las nacionales? No, la Cuenca participa desde el año 2016, pero estos alumnos nunca habían participado. Ellos comenzaron el último año de la carrera en que está litigación como materia del plan de estudios y comenzaron a prepararse, o sea, empezaron hace un par de meses y hoy están en este encuentro, así que para ellos es una experiencia maravillosa. Y qué bueno que por primera vez se hacen la región. Exactamente, nosotros lo habíamos hecho en 2019, pero acotados a las sedes, a nuestras sedes que son ocho, y a la UNE que tiene su sede en la misma ciudad de Corrientes. La intención es poder repetirlo y de hecho hemos invitado a las autoridades de la Universidad de Concepción para que en algún próximo encuentro podamos pensar en Corrientes como sede. ¿Cómo se seleccionan los casos que utilizan los chicos para hacer esta simulación? Son casos ficticios, especialmente diseñados con un criterio pedagógico para adaptarse a las necesidades y para plantearles distintos desafíos. Son casos que seleccionan temáticas, por ejemplo, en estos dos días se están litigando casos de violencia de género, también se está litigando un caso vinculado con delitos ambientales. Por lo tanto, se eligen temáticas que tengan que ver con el lugar donde se realiza y en este caso con la región. Tenemos gente de seis provincias distintas, tenemos más de 50 estudiantes que están participando de esto, que vinieron con sus propios medios y que se están preparando para una competencia, que es el Concurso Nacional Universitario de Litigación Penal, que se realiza desde hace más de 12 años y donde todos los años participan más de 30 equipos de Argentina y de la región en una actividad de cinco días, que es como esta un poco más extensa y que les permite justamente eso. No solo formarse a los estudiantes, sino también que los docentes adquieran nuevas técnicas pedagógicas y también que la ciudadanía pueda participar, eso es muy importante. Entre ayer y hoy, más de 50 vecinos y vecinas de acá de Concepción pudieron participar como jurados justamente en los juicios por jurados y llevarse esta experiencia que para ellos obviamente es única porque ven desde otro lugar cómo funciona este nuevo sistema y tienen también la posibilidad de participar en lo que tal vez el día de mañana les toque como jurados en casos reales. Hay que destacar que la UCU, que es la Universidad de Concepción, recién participó por primera vez en el 2019, después la actividad estuvo suspendida por pandemia y pese a ser una de las universidades más recientes, porque hay otras que vienen participando hace más de 10 años, tuvieron la iniciativa de organizar esta actividad que requiere la verdad mucho esfuerzo, mucha logística, mucha preparación y salió realmente de una manera muy exitosa, así que esperemos que sea el primer encuentro de varios encuentros regionales acá en la zona del litoral.